Cada día mueren de hambre más de dos personas cada 10.000 en el sur de Somalía. Esto llevó a que las Naciones Unidas declarara que hay dos regiones en ese país que son víctimas de hambruna. La emergencia es fruto de la peor sequía que ha golpeado el país en los últimos 60 años y del conflicto armado. Alrededor de 4 millones de personas están afectadas por la emergencia alimentaria en el país. Más de 2 millones se encuentran en el sur. Se calcula que uno de cada tres niños padece malnutrición. Decenas de millares de personas ya han muerto en el sur de Somalia, donde se registra una de las tasas de malnutrición más altas del mundo.